Muy buenas linuceros, muy buenas linuceras y bienvenido a otro vídeo de podcast linux Que es muy interesante porque aquí te vengo con un periférico que antes no había probado Una tableta digitalizadora que agradezco mucho a Wacom España que me la haya hecho llegar Y que no es ni más ni menos que la Intuos en su modelo Bluetooth Vamos a echarle un vistazo a la cajita, muy pequeñita en un formato de medio folio Es la tableta que la verdad va a ser las delicias de toda persona que le guste Y que necesite de grafismo a la hora de interactuar con el ordenador Bueno aquí podemos echarle un vistazo a la caja Como está organizada, es muy pequeñita la verdad y la verdad es que es bastante funcional Y bueno pues a mí me llamó mucho la atención que me la enviaran en esta modalidad, modalidad Bluetooth Bueno y vamos allá con el unboxing, el desempaquetado como me gusta decirlo a mí Vamos a sacarlo y aquí tienes en un formato de A5 lo que sería la mitad de un A4 Entre comillas folio, que sé que no es folio pero para que lo sepan Y vean que perfectamente viene empaquetado, la verdad es que muy bien Este viene con el cable lo que es USB a micro USB La verdad es que está bastante bien y es bastante largo, mide un metro y medio diría yo Está bastante bien, no es corto que eso se agradece Y el cable tiene pues un acabado bastante interesante Hasta con esa gomilla para poder recogerlo bien, o sea que perfecto También viene ahora, lo saco con el lápiz Wacom Con una muy buena calidad y se ve bastante robusto Lo digo ya, no necesita pila, no tiene que estar alimentado este lápiz Y la verdad es que está muy bien La verdad es que al tacto se ve que está bastante ergonómico Veamos aquí esos dos botones Ya más tarde veremos esa configuración y esa punta Que te digo ya, permite trabajar con presión Con diferentes presiones que le des Pues se trabajará de una forma u otra Y está muy bien Y la ergonomía es espectacular Es como si tuvieras un gran bolígrafo o una pluma en tus manos Aquí vienen con unas pequeñas indicaciones Que bueno, las dejamos por aquí Y nos hacemos a un lado Y vamos mano a la obra con lo importante Mientras he dejado todos los cables aquí Por yo creo que el ansia Pues vamos a abrir lo que es la parte de la tableta Que como ves viene perfectamente protegida con este plástico Para que no tengas ninguna rayadura La verdad es que el paquete ha venido muy bien Perfecto Ya que lo ves en color negro Que a mí me encanta Y en Bluetooth Que en Bluetooth la verdad es que queda muy bien Aquí ves los cuatro botones Son cinco en total Pero uno es de encendido y apagado Y estos cuatro botones Aquí ves lo que es la entrada micro USB Tanto para alimentar como también Por si tú quisieras también utilizarlo con cable Y la verdad es que está muy bien La verdad es que es una maravilla Aquí ves como le he dado al encendido Y está en esa posición Vamos a apagarlo En esa posición de emparejar Bluetooth Y está muy bien La verdad es que aquí lo tenemos Se queda encima así Se quedaría así Y fuera cables Lo que yo agradezco Yo tengo teclado, ratón Y todo lo que intento tener Pues intento quitarlo de encima Para cargarlo Me vino con muy poca carga La batería Y nada Pues conectamos el cable Y lo conectamos así Y perfecto Ya lo podríamos cargar En cualquier sitio En el ordenador se carga Relativamente rápido No tarda mucho Y yo por ahora no he tenido Que volver a cargarlo Y lo he utilizado varias veces O sea que no es un dispositivo Que necesite cargarlo Muy a menudo Por lo que vea Bueno Vamos a quitarle aquí El cargador Ahí está el cable Perdón Y aquí lo tienes Vamos a hacer un lado Y aquí tienes lo que es La tableta Intuos De Wacom Bluetooth